Más de dieciséis mil los docentes en Córdoba que se unirán al paro nacional de cuarenta y ocho horas convocado por FECODE. Así lo confirmó en las últimas horas la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación en Córdoba de Bacor, asegurando que este paro convocado entre el nueve y el diez de mayo se va a unir todo el magisterio de este departamento. Desde la agremación sindical, instaron al gobierno nacional a cumplir los acuerdos suscritos en junio del año dos mil diecisiete, producto del paro nacional indefinido. Estaban solicitando entre otras prerrogativas mejoras en la prestación del servicio de salud para los docentes y sus afiliados. También están solicitándole al gobierno nacional que no congele el escalafón docente, de igual forma el pago de deudas atrasadas, y están solicitándole también en el caso concreto del departamento de Córdoba mayor inversión en infraestructura educativa en algunas sedes que se encuentran en deplorable estado. Eso es lo que ha precisado. Domingo Ayala Espitia, presidente de la asociación sindical Ademacor en ese departamento. Muchos establecimientos educativos se están cayendo a pedazos. No hay plan de alimentación escolar. Los recursos de gratuidad fueron recortados, pero también faltan muchos docentes y trabajadores administrativos en los diferentes establecimientos educativos. Esta situación está generando una problemática profunda en el departamento de Córdoba, la cual esperamos que el pueblo de Córdoba participe de este gran paro y exija el cumplimiento de los acuerdos pactados entre gobierno y FECODE. Y un punto muy importante es lo que tiene que ver con los recursos de la educación, de la salud, sanamiento básico y el agua potable. Necesitamos una reforma constitucional para que los recursos hoy. Ahí estaba entonces Domingo Ayala Espitia, reiteramos la información, son dieciséis mil los docentes en Córdoba que se unirán a este paro nacional de cuarenta y ocho horas convocado por FECODE desde este nueve y hasta el diez de mayo. Aproximadamente en este departamento son más de ochenta mil los alumnos entonces que no recibirán las jornadas de clases durante este cese de actividades del magisterio.